Bienvenido, bienvenida a este video que hago exclusivamente para ti, alma hermosa. En los próximos minutos te voy a pedir que te pongas lo más cómodo que puedas en un lugar tranquilo donde nada ni nadie te perturbe. Puedes estar asentado, recostado, acostado, pero siempre te pido observes la pantalla a una distancia cómoda para tus ojos y preferiblemente escuches todo lo que te voy a decir a continuación con unos audífonos a un volumen agradable. Es fácil, muy fácil. Solo tienes que empezar a imaginar que cada vez que aspires aire, tienes que sentir que absorbes luz y entra como una cascada dentro de ti, desde la nariz, la garganta, el pecho, hasta el fondo de tu abdomen. Y cada vez que lo votes, esa luz se lleva consigo todas las partículas, todos los sentimientos oscuros que puedan habitar hoy dentro de ti. Recuerda, es luz lo que aspiras y es una cascada que baja desde tu nariz hasta el fondo de tu abdomen. Cada vez que aspires, absorberás con esa luz lo que deseas para ti y cada vez que expires, votarás lo que no quieres en ti. No. 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 En este instante tú eres ese punto de luz y que se encuentra en el centro de la pantalla. Y todas tus sensaciones, tus sentimientos son esos pétalos que brotan de tu núcleo, de tu centro. Vamos a prepararnos para absorber las respiraciones mágicas de hoy. Ahora, con total tranquilidad y repleto de paz, comienza a botar todo el aire lentamente que tienes en tus pulmones. Bien, ahora aspira suavemente, pero divinamente, como si fuese el suspiro más exquisito que en tu vida has hecho. Retén el aire, ahora bótalo lentamente, lentamente. Retén el aire y ahora aspira nuevamente, lentamente, absorbiendo amor, paz, salud, lo que quieras. Aguanta la respiración nuevamente. Y comienza ahora a botar todo lo que sientes que molesta en tu ser. Todo, 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 todo. Y continúa, continúa el ejercicio de aspirar lo que deseas y de botar lo que ya no quieres en ti. Tú eres el núcleo del Universo, el centro de la creación divina. Piensa, si tú no existes, nada existe. Tú eres un milagro. Tú eres una bendición. Porque existes, existes. Dios te regaló la existencia. Hoy, hoy, da gracias. Vívela, siéntete. Existes, ayer, hoy y por siempre. Recuerda, tú eres el todo, en uno con Dios. Y la luz que eres, que no es más que amor, paz, prosperidad, felicidad, regocijo, abundancia. Esa luz se expande fuera de tu núcleo. Y crea absolutamente todo lo que quieres vivir en esta existencia. Porque tú eres el creador. Tú eres el tono. Ya construyó el hombro en mi alineador. Y creada. Lo salvó. PÉ можешь serkir. No olvides jamás, aspirar siempre luz y voluntad. Todo lo oscuro, votar todo lo que no queremos, dentro de nuestro núcleo. Recuerda, donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay luz, no hay oscuridad. Y hoy, cada vez que aspiras, absorbes toda la luz a tu núcleo. Y esa luz inmediatamente deshace, la oscuridad la desvanece y la hace luz. Y esa luz es la creación divina de ti hoy. En tu existencia, solo hay luz. 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 Continúa respirando como hemos aprendido. Suavemente y profundamente aspiramos luz. La retenemos el tiempo que deseemos. Y luego, votamos, votamos. Lo que nos molesta, lo que nos hace daño, continúa. Atrae a tu núcleo, a ese centro, a ese nido de tu ser. Ahora mismo, todas y cada una de las cosas, de las vivencias, de las emociones, cada uno de los deseos que quieres para ti hoy. Tráigatelos al aspirar. Absórbelos al aspirar. Y comienza a sentirlos, uno a uno, uno a uno. Hazlo ya. Comienza ya. Ya. Ahora, hagamos un acto de gracias. Sí, hagamos un acto de gracias. Gracias. Y sonríe. Sonríe. Da gracias por cada una de las bendiciones que están llegando a ti ya. Agradece. Sonríe. Y da gracias. 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 Porque cada una de las bendiciones que he pedido, están llegando. Están llegando. Están llegando. Sonríe. 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 Y comienza a disfrutarlas, una a una. Gracias. 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 Gracias.